Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Anita anda pero súper cansada porque miren la humazón que tiene para allá, vea, andaba haciendo limpieza, Anita. Hola amigos, sí, anda barriendo, lo que pasa es que quemando la basura porque como ya empezó a llover, entonces si no se quema la basura se revientan muchos zancudos y esa basura hay que quemarla para que no revienten muchos mosquitos. Sí, porque luego vienen las enfermedades como el dengue. Sí, como lo que pasa es que a veces cuando aparecen los de la malaria, tal vez te contás, te dicen que hay que quemar la basura para que no se quede ahí, aunque la basura así podrida es mejor que se pudra porque es vitamina para la tierra. Sí, es abono para la tierra. Y entonces... Pero a la vez se ve bien feo si llueve y la basura ya montonada. Y por eso es de que ya ahorita que ya tenía unos días que no ha llovido, ahorita ya se quema. Tres días creo. Pero me encontraron ustedes ahí. Miren, ahorita se está el grupo completo y pues yo atrás de cámara. Ahí está Chega. Él se llama Edgar, pero así le decimos Chega. Y de cariño. Y a la chica. Y a la chica. Y a Francisca. Francisca, pero le decimos chica también de cariño. Y el famoso cuate. Ya no es famoso. Hoy es el cuate 502. Hoy es el cuate 502. El mero mero. Y miren, Francisca trajo los botines que usó ese día para la actuación. Como son altos y casi no puede caminar con eso. Y puto que no se quita. Ah, ahí sabe. Al pie del cañón. Como vio que yo me salte de aquí, salí no de la echar. Ajá. Es mi perro. Bueno, aquí nos reunimos. Cuando no nos reunimos en otro lado, venimos a la casa de Anita. Va a patojos. Me vienen a buscar. Ajá. Para venir a grabar aquí. Y nada, le traemos. Solo venimos aquí. ¿Cómo es? Aquí nos venimos a presentar nada más. Nada, que venimos a compartir. La pura, la pura. Sí, porque está todo está caro. Vos cuate, ahorita ya no va a haber agua. Vos cuate preocupado por la coca. Vos cuate cargo tierra, a ver. Es tisne, Marixa. Bueno, pues mis amigos, aquí estamos reunidos. Y pues aquí una personita dijo que él quiere, quiere por unos minutos o unos segundos a probar cómo, cómo, cómo será que camina una mujer o cómo, cómo es que le hace. Ah, decí vos, porque ya me enredé yo. Ana, yo siempre he querido saber o probar cómo se siente así cuando ellos andan con tacones. Oye, oye, Ana, quiere ponerse los tacones. Y vos también va a modelar. El también, pero no se va a poner la boca. A ver, porque yo andan con tacones. De este pedacito que está limpio para allá. Vení para la chica primero para enseñar. Ah, vení para la chica. Ah, que le enseñé. Dice, levántense para acá. Acá, a ver. Aquí los va a agarrar la cámara para allá. Pónganse allá, a ver. Para que los agarre la cámara. Y luego la chica va a ver cómo. No, primero ella va a caminar, chera. Y después vos. Pero ponete ahí. Pero para allá. Recto. ¿Vos? ¿A qué modo que te agarre la cámara? De aquí para allá. O empezar desde allá para acá. Para que te agarre la cámara. ¿Cómo le harías en un modelaje? A la una. A la dos. A la tres. A la regreso. Dale. Yo no le doy. Pero vos hacedle. Porque vos sos la única patoja que tenemos en el grupo. Qué caballos. Ya nosotros ya no combinamos. Ya no porque ya podemos caminar no tan al cielo. La anda con la cara. ¿Cuándo qué cueste? La anda con la cara de botina. La hacía algo así. Mira, güey. No me ha visto con botina. Es mentiroso. A mí está bien, amiga. Mentiroso. A cuando camina con botina. Dice, yo nunca me he puesto los botines. No se apunta a la patina. Bueno. A la una. A las dos. Y a las tres. Voy a ver cómo le hace una patina. Mi mirando para abajo. ¿Le hace voz, chica? Mi mirando a ver. Mi mirando a ver. ¿Y por qué te gustan los botines entonces? Lo que pasa es que a veces a los botines no puedo, pero si se enamora de otra. De los zapatos. Ajá, de los zapatos. De acá, de otra persona. No, pero ¿cómo le harías para caminar si fueras, digamos así, una señorita que trabaja en el banco? Pero así bien sexy. Dale, pues. Empezá otra vez. ¿Y cómo le harías para caminar si fueras una... Imaginarte que fueras una señorita de banco? Ajá. ¿Cómo caminan las señoritas de banco? La secretaria. Ajá, las secretarias. ¿Cómo le hacen? No es bien secretaria. No, bien. Dale, pues. ¿Cómo le harías? Como todos quieren su forma de caminar, como mejor pueden. Dale, pues, chica. No fueras secretaria, ¿cómo le harías para caminar? Vale, ahorita la chica así se va a animar, dice. A ver, tú. Ajá. Dale, pues. Dale, pues. A ver, chica. Dale, pues. Dale, chica. Dale, chica. Perdón, amigos. Me reí muy fuerte. Va, ahorita Chega, dice. A ver, te va a ganar mejor el Chega. Chega sí te va a ganar. Vamos a ver si puede. Ahí le va a hacer porras el cuate también. Sí, el cuate va a hacer listo. Mira, pues. Va, adicto, se va a caer. Va, mira el Chega. Él sí te va a ganar. Vas a ver, pues. Ahí se está poniendo los zapatos el Chega. Tengo que coquetear. Mira, hijo, tía. ¿Cómo es? Me gusta este coqueta y así negra. Lástima que no tiene falda ni vestido. Los vatugas ahorita van a ver cómo le va a hacer Chega, pues. Vení, pues, Chega. Mira, ¿cómo le haría a Chega? Bueno, el cuate dice que como Chega quiere sentir. Cómo quiere saber cómo es que se siente ser mujer o ser halagada una mujer. Ya hizo cómo caminar. Ahora quiere intentar. Ahora quiere saber cómo se siente que le tiren piropos. Dice, dale poco a ti. No, hombre, a la par tienes que ir porque obviamente ella va a ir caminando. Dale. Qué bonita, qué preciosa. Así quiero ir a bailar con usted, mire. Así quiere ir a bailar con usted, este cuate. Cuate, hacele a vos cómo harías, pues. Cuate, hacele a vos cómo caminarías como mujer, pues, sin los tacones. A mí me causa risa cuando le dice al cuate, así quiero ir a bailar con usted. ¿Qué dice, chica? Que le den los tacones al cuate, a ver cómo se mira. A cuate le van a quedar bien porque tiene pantalón y tacetines. El gato con botas, Anita. Mira, él es puro hombre. Se bajó el pantalón. ¿Se bajó el pantalón? Pues sí, el ruedo del pantalón. Perdón, amigos, es cierto. Las mangas del pantalón. Ah, le está ayudando a se enamorada. Mira, ahí se lo va a poner. ¿A cuánto le van a quedar que le haces un tacones? Él se va a ir a quebrar la cara, muchachos. Y ahorita, ahorita, ahorita va a enamorar a con usted. Yo no puedo. Dale el otro, hombre. Dale el otro, chica. No puedo. Ay, yo se siente, muchachos, muchachos. ¿Cómo se dice para con tacones? Ah, porque tan solo uno te me... Pónete el otro. Agarralo, chica, agarralo para que no se caiga. Ahorita le caiga encima a chica. Ahorita, chica, vamos a enamorar a su cuate. Ahorita, chica, va a demostrar cómo haría él para enamorar a una patoja. Ahorita el cuate va a caminar y él le va a decir. ¿Se queda grande, me aguanta? Dale, chica, ya se los puso. Ahorita va a empezar él. Mira, amigo. Dale, chica, enamorala. Dale, 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 chica, la hora, amigo. Perdón, amigos, pero ya me iba a caer yo porque... Me iba a caer con tacones, muchachos. Ya, me caía dando. Y ahí me iba haciendo la pura pústica. Ahora baila, voy a comer, me siento. ¿Cómo se puede bailar? Ana dice, ahora baila, dice, a ver cómo se siente. Yo era el hombre y yo era la mujer. A ver, vamos a bailar así. A ver, vos tenés que moverse, yo te daba la vuelta. A ver, vos tenés que moverse, me da la vuelta. A ver, vos tenés que moverse, a ver, me doy. No, es que... Ay, no, amigos. Fue un gusto y un placer haber compartido con todos ustedes, amigos. aquí estamos, va de molestar ya intentaron los patojos le salieron hoy sí me hicieron reír los patojos Chega, pero vos no caminaste para enamorarla yo ya caí acostada mucha, en serio quebré la vara mire, aquí me iba a caer yo pero ya les voy a mostrar ya les voy a enseñar ahí tengo hasta mis caites es que en esa vara me topé y ya iba para abajo, ahí dejé mi caite tirado qué pasó Marixos bueno amigos ella no se siente fe ella no se siente fe andarla con tacona el cuate me dijo cuando cayó que la Ana le dio la vuelta que había sentado bueno amigos hasta la próxima bendiciones para todos espero que les haya gustado este video y hasta la próxima amigos bye bye ya amigos Adiós.